Música Casi todos son delante Música Música Ropa de diseñadores Europa y americanos Se visten de los mejores Con zapatos italianos Brillan en los brañales Y en un serenero rosales Música Tienen mesa reservada Y piden más escondeñas Que sea de radio butanas Y arolas de cerveza Y pamitar con vitamina Para aguantar lo que venga Música Música A ver y donde ven esos muchachones hermosos Que nos acompañan esta noche Mujeres que andan con ellos Para gozar en la gente Saben mover bien los huevos A presumir lo que quieren La alegría, la fiesta Y a los hombres los pases Música En los lugares de mora Lóganos de los amigos Rápido pasan las horas Discutiendo los corridas Se dan los gustos que quieren Que pagan con billetes Y es que no sacan pesos Para este lado ¿Y dónde está esa gente de arranque? Esto es la gente de arranque Así disfruten las cosas Se miran por digital Y el colegio alucinador Que saben todos los días Gosteis que le voten ¡Eh! Música Música